Se llama el Vergel Durango aquí en el Vergel, se llama el Vergel Durango y pues va el saludo especial para la gente por acá del Vergel, ranchitos de la comarca lagunera siendo el estado de Durango, es el Vergel mi amigo, aquí entramos ahorita y yo voy pues bajo el custodio del trabajo que ando haciendo, gracias a Dios, siempre siempre, siempre echándole muchas, muchas, muchas ganas a la vida y respetándole a todos mis amigos la forma en el criterio de pensar de las cosas que se hacen pero bueno, es el Vergel Durango, saludos para mi compa Fito, Fito González de allá de mi mero rancho de Luis Moya, también para Licha Martínez, no hombre, pues pura gente para la señora Marta, Marta Zedillo, de Emiliano Zapata y ahí lo tiene usted, miren, aquí andamos, acá por los diferentes lugares, gracias a Dios pues siempre con la frente en alto, mi compa Manuel Motu, ahorita le preguntaban por usted qué onda con aquellos compas y que están puestos los vatos así que pues bueno mi raza, ahí está, para un muy buen amigo, sin agraviarle a nada a nadie a mi compa Néstor, gracias a Dios, principalmente a Dios y a los buenos actos, acá andamos, mire, no andamos, no, 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 no digo batallando como antes, pero porque nunca hay que renegar pero darle gracias a Dios y también decirle, gracias camarada, gracias compas Dios bendice al dador alegre y todo aquel que dice la mano uno al otro cosas que yo aprendí, que ustedes me enseñaron por eso es que las cosas salen bien cosas que nos enseñamos todos que uno día con día se va viendo es el Vergel Durango, ya para qué le vamos a dar a Gómez Palacio voy a llegar porque otra vez se le, miren, no le jala ya el vidrio otra vez y ahora en tiempo de lluvias pues se le desbarató apenas ayer, 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 que venía acá de Cuencamé y vamos rompiendo récord, oiga, vamos echándole ganas yo al rato me listo y sale para Piedras Negras, Coahuila allá me están esperando también y mire, oiga, bendito sea Dios bendito sea mi Padre Dios kilómetros para Gómez Palacio salimos de aquí del Vergel venimos de Pastor Ruiz y ahorita otra vez me regreso pelote ay Dios hay para mi primo Baltazar también de mismo hoy a Durango y acá andamos por acá echándole ganas y copa César Batres Dios bendiga a la gente de Conecto, de Comunfor están pasando ahorita pues tragedias por allá bueno, ya pasó, pero pues sigue lo más delicado reparar los daños sentimentales ojalá y no haya pasado muertes espero que no mucha lluvia por allá y bueno por lo pronto seguimos cabalgando las carreteras de Durango, México ay wey que feos caminos ahí va el ómnibus de México ahí va el caminante hijo de la canción cuando cuando se las avienta así mi compa el caminante allá mi compa es el carro azul y es el que tengo que buscar ánimo Rafa